La otra vez estaba navegando por México en Google Maps y descubrí algo que me indignó que Google Maps estaba distorsionando el color de las calles y el paisaje de aquel país así que enojado le pregunté a mi esposa si me podía pasar las fotos de su último viaje y me di cuenta que también Google a través del sistema Android estaba filtrando malos colores así que luego le pregunté a un amigo que tiene una cámara profesional que no tiene nada que ver con Google, ni con Android, ni con ninguna de estas marcas y me mandó estas fotos para saber de una vez por todas por qué por qué demonios México no salía de color amarillo y rodeado de desiertos como siempre lo veo en las películas y series de Estados Unidos y como no pude encontrar una explicación me puse a investigar y descubrí por fin que en efecto nos han estado engañando todo este tiempo en México no solo hay cactus, tequila y hombres vestidos de charros también hay ciudades, gente con iPhones y colores naturales ¿Por qué ocurre entonces esta distorsión? Bueno, te lo cuento a continuación así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar bien interesante Me imagino que nadie se ha creído de la pavada que acabo de decir y si no tienen un filtro de ironía y por tanto piensan que soy un bobo entonces que se vayan porque no quiero perder mucho tiempo explicando el chiste Escuche bien La pregunta no es por qué México tiene colores reales sino por qué se empeñan en Estados Unidos en ponerle ese filtro amarillento que acentúa un clima hostil como si se tratase de un planeta alienígena Aunque la verdad que es una redundancia porque ¿qué otro planeta aparte de la Tierra no es alienígena? El que México sea amarillento para las pantallas estadounidenses puede tener muchos significados y desde luego todos tienen que ver con marcar una diferencia entre este y aquel lugar El caso más icónico, más memeado actualmente ha sido el de Breaking Bad donde aparecen imágenes con un predominante filtro de color amarillo realmente incómodo para la vista lo que lógicamente contrasta con las escenificaciones de Estados Unidos ¿Por qué la idea de generar esta diferenciación? Si Nuevo México, que es donde está rodada la serie, es frontera con Chihuahua no debería haber mayor diferencia en los colores de ambos estados Total, los dos comparten los mismos estados naturales Vamos a decir que el sol brilla de una forma diferente a cada lado de la frontera Y sí, seguramente a estas alturas del partido seguramente algún defensor de esta serie podría decir Bueno, se hace como una manera de evidenciar un salto temporal por lo general un flashback ¿Viste qué se hace cuando se regresa al pasado poniendo las escenas en blanco y negro o le bajas algunos puntos de saturación? Bueno, la verdad es que esto no ocurre al menos en Breaking Bad y es que hay acciones que están fuera del pasado del pasado como por ejemplo cuando se narra la historia de Gus Fring que también utilizan este filtro amarillento como el avance de la llegada de los primos Salamanca a la tierra yanqui lo cual ocurre en la misma línea temporal de la serie Sin embargo, no es totalmente incorrecto decir que la colorización aplicada a México implique magnificar la sensación del pasado Veamos el inicio de la película espectre de James Bond donde se presenta a México prácticamente filmado en tono sepia y además con una iconografía que me atrevería a decir que es más propia del vudú que del folclor tradicional de aquel país Y lo digo por sobre todo porque conozco la música de México y esto no suena a México Esto más bien suena a algo tribal Ni qué decir de la ausencia del color ya que yo tengo conocimiento de que esta festividad justamente brilla por su colorido no porque todo el mundo luce de negro Con lo cual me parece que la intención se devela aquí por sí sola Tenemos que dejar en claro que este es un lugar extraño, anticuado, ajeno y quizás peligroso México casi desde siempre ha sido representado como un espacio liminal para Estados Unidos como un umbral, un sitio donde no estás ningún lugar ni en el otro México es quizás su conexión más directa con el tercer mundo y valga la redundancia un mundo que le es tan ajeno como lejano ya que en su miopía los estadounidenses solo pueden contemplar el desierto que tienen enfrente Ciudades desarrolladas, prósperas y cosmopolitas definitivamente están muy lejos para ser vistas y peor aún, otros países quienes por sus delincuentes únicamente son conocidos Pero también México es una especie de agujero de gusano del cine donde los personajes van a desaparecer por algún tiempo Como el final de Terminator 1 cuando Sarah Connor monta en un todoterreno y se escapa a México en la escena de la tormenta Se supone, aunque no lo dice la cinta, que México será un lugar en el que nadie la podrá encontrar incluida las grandes inteligencias artificiales del futuro que tienen una base de datos de prácticamente todo incluida la capacidad de mandar máquinas exterminadoras al pasado No, ni siquiera esas vainas te van a encontrar en México Ahora bien, quizás hasta acá has notado que existen algunos requisitos para la colorización amarillo sepia de México El primero me parece que es tan evidente que pasa inadvertido México tiene que ser México Es decir, esto no ocurre en películas rodadas en México donde México se ha presentado como contraste de América Por ejemplo, Apocalipto que está rodado en una época en la que México aún no existía como tal Por ejemplo, Romeo más Julieta que está rodada casi en su totalidad en México pero no se presenta como si estuviera en México Y ya para poner ejemplos más extremos vemos a Total Recall, el vengador del futuro que también utiliza algunas locaciones de Ciudad de México Y por último, Troya que se grabó en Baja California que tampoco presenta este filtro amarillento Ahora bien, el segundo requisito depende directamente del primero Es decir, que México sea México y además una nueva cosmovisión estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 Antes, cuando el mundo parecía ser un lugar más o menos cómodo las locaciones foráneas de los países no aliados eran más o menos igual Sin embargo, a partir de la primera década del siglo XXI apareció la tendencia por acrecentar las diferencias visuales en países problemáticos o potencialmente problemáticos Por ejemplo, así se ve Somalia en la caída del halcón negro Así se ve Cuba en Rápidos y Furiosos Así se ve Rusia en Duro de Matar, Un Buen Día para Morir Así que no es que sea un caso exclusivo de México en realidad Ni tampoco comenzó con aquel país La discriminación por color yo diría empezó con la Unión Soviética Vamos a poner un ejemplo más o menos popular Al Rojo Vivo es una película con Arnold Schwarzenegger en la que él interpreta a un policía soviético que se va a Estados Unidos Pero bueno, la cuestión es que así se ve Moscú a finales de los 80 Y así se ve Chicago a la llegada del protagonista a Estados Unidos Y bueno, vale decir que esto es solo mi hipótesis Es decir que todo país foráneo, incómodo para el estadounidense promedio se está presentando como un filtro de luz que lo hace lucir aún menos familiar En ese sentido, la tendencia solo cambiaría si es que cambia también la visión del espectador promedio sobre México y en general sobre todos los demás países conflictivos Desde el punto de vista de la psicología del color el amarillo representa el optimismo, la amistad, el poder, el lujo, la calidez, etc Sin embargo, esta percepción solo se produce en el justo medio Porque cuando se abusa del amarillo intenso, la percepción se condiciona Por ejemplo, en Breaking Bad la percepción es de incomodidad Es un amarillo casi cítrico, ácido, indeseado, tóxico Y por otro lado, cuando se abusa del amarillo desaturado la percepción cambia a un espacio antiguo, a un viaje al pasado Y quizás lo relacionemos hasta con una película antigua la cual nos puede producir algo de nostalgia Siempre y cuando las imágenes que la acompañen sean imágenes gratas Y no como comúnmente se hace O sea, cuando nos muestran imágenes de narcos, cantinas o caos En resumen, ¿es el México amarillo de Hollywood un tipo de discriminación? A mi parecer, sí lo es Ya que lo que busca es poner en realce, exagerar o distinguir, por decirlo de algún modo amable Lo que es propio de México con lo que es propio de Estados Unidos Y será una discriminación para bien o para mal En la medida de que lo que se busque sea amplificar o los vicios o las virtudes del país Hemos visto como películas como Coco han sabido exagerar todo lo bueno Mientras que las demás, bueno, sin comentar eso Y bueno, tampoco pido que sean realistas El cine y las series de ficción tienen toda la libertad del mundo para colorizar del modo que quieran sus películas Pero eso sí, yo lo único que les pido es que tengan algún propósito Como en Matrix, donde el mundo virtual estaba recreado en un tono verdoso en contraposición al mundo real Este recurso, como les digo, tiene que ser expresivo, no despectivo Como lamentablemente parece estar siendo hoy en día Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Para despedirme, solo me gustaría pedirles un favor Verifiquen si se han suscrito al canal Y si no lo están pueden hacerlo a través del botón rojo Y también activando la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones De momento se despide de ustedes a mi hijo Josué Nos vemos en una muy próxima oportunidad Espera a la astra